Yo te quiero Mi dulce amor con todo mi ser Yo te quiero de corazón, niña linda flor Tú eres para mí como el sol que alumbra mi corazón Tú eres para mí como el sol que alumbra mi corazón Yo te quiero mi dulce amor con todo mi ser Yo te quiero de corazón, niña linda flor Tú eres para mí como el sol que alumbra mi corazón Tú eres para mí como el sol que alumbra mi corazón Lilian, Lilian, te pido que me quedas con todito ese tu corazón Por eso te quiero mi amor y nunca, nunca más yo ya te olvidaré Lilian, Lilian, te pido que me quedas con todito ese tu corazón Por eso te quiero mi amor y nunca, nunca más yo ya te olvidaré Lilian, te pido que me quedas con todito ese tu corazón ¿Cómo van, Lilian? Lilian, te pido que me quedas con todito ese tu corazón Otra vez Lilian, Lilian, te pido que me quedas con todito ese tu corazón Por eso te quiero mi amor y nunca, nunca más yo ya te olvidaré Lilian, Lilian, te pido que me quedas con todito ese tu corazón Por eso te quiero mi amor y nunca, nunca más yo ya te olvidaré Tú eres para mí como el sol que alumbra mi corazón Tú eres para mí como el sol que alumbra mi corazón Tú eres para mí como el sol que alumbra mi corazón Tú eres para mí como el sol que alumbra mi corazón Tú eres para mí como el sol que alumbra mi corazón Tú eres para mí como el sol que alumbra mi corazón Tú eres para mí como el sol que alumbra mi corazón Tú eres para mí como el sol que alumbra mi corazón Gracias.